Mensaje de amor para aquellos que quieren suicidarse. Se le llama suicidio, lo que significa privarse de la vida por propia voluntad. Una palabra que a todos nos horroriza y por extraño que parezca, un término que seduce y atrae a miles de hombres y mujeres. Se le llama suicidio, una realidad y amenaza para millones de seres humanos, los que literalmente viven pensando y coqueteando con la idea del suicidio. Es el suicidio, una tentación que la mayor parte de nosotros, por no decir todos, hemos pensado por lo menos en alguna ocasión, lo que nos lleva a asumir y a reconocer que, todos sin excepción, somos suicidas en potencia. Para entender el misterio que hay en torno al suicidio, es necesario profundizar y reflexionar sobre todo en las razones y argumentos que los suicidas, los que somos todos, tienen para justificar su posible suicidio. ¿Por qué pensamos a veces en el suicidio? Solemos pensar en él por razones de todo tipo, económicas, sentimentales, familiares y laborales. También la enfermedad y el sufrimiento físico son frecuentemente un argumento sólido para justificar el suicidio. Pero ahí no acaba. Hay quienes piensan en poner fin a sus vidas por razones y problemas de personalidad, de identidad sexual y aún religiosa. A esto hay que añadir las poderosas razones que hay en nuestras almas y corazones, razones como la culpa, la tristeza, la ira, la soledad, la amargura, la impotencia, el remordimiento, la desesperación, la frustración y, por extraño que parezca, los deseos de venganza. Los que muchas veces juegan un papel fundamental en el suicidio. Lo cierto es que las razones que tenemos para pensar en el suicidio como la alternativa final son muchas y verdaderas. Lo más fácil resulta juzgar de débiles y cobardes a quienes lo han hecho o están pensando en hacerlo. Es fácil emitir juicios sobre los demás y frases sobre un tema, como por ejemplo se dice en el lenguaje popular acerca del suicidio, que éste constituye un acto valiente realizado por un cobarde. ¿Es realmente el suicidio un acto de valentía? Nuestro punto de partida, como siempre, es radical y por lo tanto escandaloso. Es fácil desecharlo por los prejuicios, la soberbia, el orgullo, el miedo y la ignorancia que nos gobiernan. Este es el punto de partida y lo repetimos. Si es verdad que todos los seres humanos somos asesinos, potencialmente hablando, también es verdad que todos somos suicidas en potencia y que sólo nos hace falta un motivo de peso para pensarlo y la voluntad necesaria para llevarlo a cabo. Desde esta base expuesta, ¿quién de nosotros se sentirá tan seguro de sí mismo como para asegurar que nunca haría tal cosa? Los seres humanos nos creemos no sólo buenos y justos, sino fuertes, poderosos e inquebrantables. No son pocos los que se sienten inmortales y pequeños dioses. No obstante, la verdad es muy distinta. La verdad es que los seres humanos, lejos de ser fuertes, poderosos e invulnerables, somos débiles y miedosos, frágiles y soberbios, presumidos, envidiosos, contradictorios y efectivamente, cobardes. No vayamos a pensar que el suicidio es algo nuevo y exclusivo de nuestro tiempo. No obstante, es importante decir que los índices de suicidio nunca han sido tan altos y alarmantes como en este tiempo. En gran parte se lo debemos al sistema en el que vivimos y a los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, en los que no es poco común ver videos de personas suicidándose. Se lo debemos también en parte a los gobiernos represores y falsamente democráticos, los que prometen mucho y cumplen poco o nada, los que legalizan el suicidio bajo el sutil nombre de eutanasia o muerte asistida. Se lo debemos también a cierto tipo de arte, a cientos de películas y libros que sigilosamente nos inducen al suicidio, al grado de que algunos presentan al suicidio como un acto heroico y sublime. Hermano y hermana, que estás desesperado y que te sientes acorralado al grado de que ya no ves nada más que la pistola, las pastillas, la soga, el cuchillo o las vías del metro. Debes de saber, por lo urgente de tu situación, que te estás hundiendo en un vaso de agua y que la seductora y malvada idea del suicidio es una trampa y un camino engañoso y fácil. En primer lugar, porque nadie nos asegura que quitándonos la vida estaremos exentos de sufrimientos y padecimientos. En segundo lugar, porque cuando pensamos en esta idea y posibilidad es porque estamos cegados y obnibulados por nuestros sentimientos, pasiones y emociones. Y como hemos dicho, por las muchas razones que hay en nuestras almas para querer escapar del sufrimiento, como la culpa, el miedo, el odio, la ira, la depresión, el desánimo y la soledad. Pensamos muy mal suponiendo que la vida se reduce a este cuerpo en el que estamos y a este mundo en el que vivimos de forma temporal. Debemos de saber que somos más que un cuerpo y que la vida y nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, rebasan por mucho a este mundo, a la vida y al cuerpo y, por supuesto, a todas nuestras concepciones e ideas que tenemos de todo esto. Sé que te encuentras perdido y que te sientes acorralado y, sobre todo, muy cansado y abatido. Sé que has buscado la solución para tus problemas y el consuelo y el remedio para tu dolor y sufrimiento por todos lados, en los psicólogos y psiquiatras, en la droga, en las religiones, en los amigos, en la familia y en las miles de doctrinas que hay en el mundo como la autoayuda, el autoperdón o la autosanación. Nada se ha encontrado en esto. Estoy de acuerdo contigo. En el mundo no hay quien ayude y ame verdaderamente. A veces la vida puede ser tan dura que la muerte se vuelve más deseable que la vida. A veces los dolores del cuerpo son tan fuertes y sin remedio que lo único que quisiéramos es morir. De los dolores del alma y el corazón, ¿qué hablar? Reconozcamos que, en el fondo, no queremos morirnos, sino que queremos vivir para siempre. Reconozcamos juntos que pensamos en el suicidio no porque en realidad queramos morirnos, sino más bien porque ya no aguantamos y soportamos más nuestra situación y circunstancia actual. El suicidio parece ser la única forma que queda para acabar con nuestros dolores y sufrimientos y no en pocas ocasiones, insisto, para vengarnos de alguna persona y muy frecuentemente de nuestros seres queridos. Hermano y hermana, hay alguien que quiere no sólo ayudarnos a salir del horrible laberinto en el que nos encontramos todos los seres humanos, el que nos lleva a pensar en el suicidio, sino que además quiere llenarnos de alegría, paz, fuerza, poder, libertad y esperanza. Escucha con fe, es decir, escucha sin prejuicios y abiertamente las siguientes palabras. Detén tus manos antes de atentar contra tu propia vida y cuerpo. Escucha esto. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. El que tenga oídos, que oiga.